Honorable Junta Directiva de la Novena Legislatura, distinguidos diputados y diputadas de la Décima Legislatura, les doy la más cordial bienvenida a la Casa del Pueblo, a este recinto parlamentario en donde por primera vez se impartirá la inducción parlamentaria para quienes integran la Décima Legislatura. Quiero contarles que personalmente para mí es un privilegio representar a los guatemaltecos y las guatemaltecas. Eso me motiva a trabajar incansablemente, haciendo mi mayor esfuerzo para alcanzar acuerdos y consensos que culminen en leyes de beneficio para nuestro pueblo. Estamos a punto de concluir una etapa histórica en nuestra nación y entre las lecciones que hemos aprendido, está la importancia del entendimiento entre nosotros mismos y con los otros organismos del Estado, tal como manda nuestra Constitución. Pero también estamos a punto de iniciar otra etapa que requiere que apliquemos lo aprendido y que trabajemos aún con más ahínco. Sin duda alguna, el papel que ha jugado el Congreso y que debe desempeñar ha sido vital para fortalecer la gobernabilidad y la estabilidad de nuestro país. Puedo expresar con toda propiedad que en la novena legislatura hemos contribuido al avance de una agenda legislativa importante. Sin embargo, es claro que aún existe una deuda legislativa por cumplir. ¿Por cuál motivo? Exhorto a los diputados de esta décima legislatura a que propiciemos el avance legislativo a favor de nuestro pueblo, dejando a un lado los intereses de protagonismo personal que únicamente estancan el avance de una agenda legislativa. El compromiso es serio y nos corresponde trabajar por nuestra nación con responsabilidad, estableciendo acuerdos políticos y dejando por un lado las revanchas partidarias, defendiendo nuestras propuestas siempre y cuando sean viables, sensatas y acordes a la realidad nacional. Pero esas metas las alcanzaremos únicamente si trabajamos unidos, con un debate de altura, con disciplina y principalmente con amor a nuestro pueblo. La próxima legislatura estará integrada por 17 bloques legislativos, muestra de la democracia guatemalteca y del poder soberano del pueblo. No me queda la menor duda que quienes conformamos cada bloque tenemos la firme convicción y determinación de siempre poner en primer lugar a Dios, de escuchar a nuestro pueblo y de asumir con responsabilidad constitucional el cumplimiento de la ley. Bajo su amparo, siempre haremos lo que nos corresponde. Nadie debe estar por encima de la ley. Ya no más. Quiero subrayar la importancia de acudir a un diálogo y a la búsqueda de consensos como primera opción y construir como guatemaltecos nuestro propio destino, sin ataduras, sin agendas obscuras, sin presiones de agentes externos que nos quieren imponer una realidad que no es la nuestra. Cuando asumí este alto honor y responsabilidad de presidir este alto organismo, expresé mi determinación de defender nuestra Constitución y lo que ella protege. Y hasta el día de hoy lo he realizado en apego a las normas parlamentarias y buscando siempre un equilibrio. Pero también, como ella manda, coordinando con otros organismos, aparatos y poderes del Estado en aras de construir una gran nación. Confío que en la próxima legislatura podemos unirnos. Confío que los guatemaltecos tenemos la capacidad de lograrlos. Confío que juntos podemos construir una nación digna para todos. Este es un buen momento para unirnos. Nuestra nación lo merece y lo necesita. Pido a Dios que continúe bendiciéndonos como un pueblo que le ama, que conserva sus principios espirituales, morales, éticos y que busca siempre protegerlos y así heredarlos a nuestras futuras generaciones. Estoy segura que ellos también cultivarán ese amor al Creador quien siempre será nuestra guía y fortaleza. Esperamos con mucho entusiasmo que este ejercicio técnico parlamentario marque la ruta hacia un verdadero compromiso nacional de seguir construyendo esos puentes y consensos necesarios con visión de país y desarrollar nuestras funciones constitucionales respetando el mandato ciudadano y el marco normativo nacional. Damos inicio a esta actividad clamando por la bendición de Dios. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos. Aplausos 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 Gracias.